Música Muy buenas chavales, atención porque Mila Ximénez vuelve con fuerza a Sálvame Y ha sido burla de las redes sociales, a más no poder de memes, de risas O sea, ha sido el hazme reír de internet hoy, ¿no? Pero lo fuerte es todo lo que le han hecho en la cara, ¿no? Según ella le han levantado toda la parte flácida de la cara Lo que se me caía por el paso del tiempo Me han recogido todo el óvalo de la cara Y también me han quitado toda la piel que sobraba de los párpados Como si la piel sobrase de en algún lado, pero bueno La frente no me la han tocado, me han hecho un gran trabajo en el cuello Ha puesto grasa natural de su propio cuerpo Cogida del ombligo, según explicó Y sinceramente es ridículo, ¿no? Me alegro un poco de la reacción de la gente Porque es que primar la imagen física de las personas Como un bienestar personal es ridículo Y es una vergüenza como persona pública que es Que le dé tanta importancia a la belleza, ¿no? Quitando esto, ha tenido unas duras palabras contra Bigota Roset Que es que se veía que tenía ganas de empezar con grande, ¿no? Habló de que le perturba O sea, que le perturba entero Verle, oírle Que es poco empático Y que todo lo que le pasa a Maritresa Campos Incluido el Ictus Es por su culpa Es una barbaridad esas declaraciones ¿Vosotros qué pensáis de la nueva Mila Ximénez? ¿Os operaríais? ¿No os operaríais? ¿Qué pensáis que una persona para ser periodista Tiene que empezar con una noticia tan bárbara Como meterse con el novio de una amiga? Es que parece, no sé Una ceba La pobre Meneza Campos Todo es a por ella, ¿no? Muchas gracias por estar ahí Comentar, suscribirse con campana Darle like al vídeo Y no os operéis, hombre Chao Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete y dale a like!